¿Quién es el uruguayo con menos amigos? Comunicación número uno. ¿Quién es el uruguayo con menos amigos? Que no quiere decir con más enemigos, menos amigos. Comunicación número dos. ¿Quiénes crees de nuestro país que nunca podrían llegar a ser amigos? ¿Qué? O sea, tenés que elegir dos tipos, o dos chicas, o un tipo, una mujer, lo que quieras. ¿Quiénes en nuestro país considerás vos que jamás podrían ser amigos? Ahí hay que elegir una dupla. Con esas dos comunicaciones nos vamos a la pausa. Dale, vamos. No, 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 ahora, ahora, ahora. Al 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1-1-9 mensajes de texto. ¿Quién crees que en Uruguay es el tipo que tiene menos amigos? ¿Quiénes jamás podrían llegar a ser amigos en nuestro país? ¿Quién es el uruguayo con menos amigos? Al 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1-1-9 mensajes de texto. Los mensajes al 1-1-9. ¿Quiénes considerás vos que en Uruguay jamás podrían llegar a ser amigos? Dos tipos, pero de cualquier ámbito. Político, deportivo, empresarial, radio, televisión, televisión y radio. Mujeres comunicadoras, comunicadores, modelos. De todo tipo y color. 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1-1-9 mensajes de texto. 1-1-9 mensajes de texto. Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Quién es? Hola, Peti. Hola. Feliz día. ¿Qué? Bueno, no. Me ponen en... No, 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 no. Me ponen en un compromiso porque yo te tengo que decir gracias igualmente. Obvio. Pero, ¿cómo es tu nombre? Jackie. A ver, Jackie, ¿te conozco? No. Entonces no puedo ser tu amigo. Ah, pero está. Te escucho todos los días, sos como un amigo. Bueno, bueno, feliz día. Bien, Peti, gracias. ¿Quién es el uruguayo con menos amigos? Para mí, en mujeres, te digo, ¿no? A ver, dale, sí, cualquiera. Mónica Farro y Cravia Fernández. ¿Qué? ¡Hola, puro! Hola. Ah, bien, entre ellas no podrían llegar a... No, olvidate. Estamos hablando de la dupla que jamás podrían llegar a ser amigas. No, olvidate. Farro y Claudia, que han tenido sus encontronazos en su momento, cuando estaban sobre todo en Buenos Aires, y después Claudia regresó, formó familia y cada uno hizo su lugar. Bueno, está. Bien, Farro y Claudia Fernández. ¿Y el uruguayo con menos amigos cuál es? Ah, no. Cerrá los ojos y tirá el nombre. No me sale nada. Es joda. ¿Cuántos amigos tenés vos, Jackie? Poquitos. Pero, ¿poquitos cuánto es? Cuatro, cinco. No, no son poquitos. Ya cinco es una mano. Con él. Polenta y el Lolo nunca podrían llegar a ser amigos. Tiene razón, el Lolo Stoyanov y Diego Polenta. Pregunto. ¿Vuelve Polenta? Está caliente, Polenta. ¿No hizo una carta de despedida? Hola. Hola. ¿Quién es? ¿Qué haces, Peti, el cabeza? ¿Qué haces, cabeza? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. ¿No me tenés que decir nada? Sí, feliz día. No. Ay. Bueno, gracias igualmente. Gracias, gracias, Peti. Cabeza, ¿quién es el uruguayo con menos amigos? No, puede arrancar por los que se odian. Ahí está. Los que nunca jamás podrían llegar a ser amigos. Y se pelearon el otro día porque uno es muy barriga fría. A ver, ¿quién? El Pepe y Astori. El Pepe y Astori. Sí, Peti. Que andan a los tiros. Bueno, no. Si anduvieran a los tiros, el Pepe lo limpia. No, obviamente. Pero no elegís mejor. Bueno. Cabeza, el Pepe y Astori, que el Pepe le baja el pulgar y Astori le levanta el mayor. Seguro. Pepe le baja el pulgar, Astori le levanta el mayor. Bien. Está muy bien. El Pepe y Astori crees que... Perdón. Yo creo que si se trata de política, cualquiera puede llegar a ser amigo. ¿Qué? Porque se trata de sacar rédito y que no importa más nada. Sí, claro. Sí, del otro lado también. No dudes. Bueno. Perdón. ¿No lo vimos abrazado? ¿No fueron presidente y vicepresidente? Sí, por eso. Por eso. ¿Y nos dijeron un gobierno honrado y un país de primera? Sí, claro. De primera tú no tienes segunda ni tercera. No, deprimente. Sí, claro. Cabeza, el uruguayo que tiene menos amigos. Yo te voy a dar mi punto de vista. Sí. O sea, nunca paró en todas las radios. Fues un tipo de radio. Sí. ¿Yo? No, 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 no. Tenés razón en eso tenés, en eso son parecidos. Sí, sí. O sea, ¿ves que arrancaron juntos? O sea, no arrancaron juntos. Fueron compañeros y los dos anduvieron por varias emisoras. Daniel Figares. Yo para mí no tiene amigo. No tiene amigo de sí. Sí. Qué gusto, guacho. Tipo polémico, ¿eh? Tipo polémico en su momento. Sí, por eso. Supe compartir aire y también amistad, ¿no? Sí, claro. Te iba a decir, no lo podés invitar al sí o no, ¿pasó? Eh, no. ¡Paso! Betty, ¿sabés quiénes no podrían llegar a ser amigos nunca en nuestro país? El Pepe y la Constitución, dice Cleber. ¡Hala, pucha! Tienes razón. ¡Hola! Hola, Betty, buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién es? Fernando, Betty, feliz día, amigo. Está miércoles. ¡Fernando! ¿Qué me dijiste? ¡Feliz día, amigo! Aparte me lo remarca. Sí, bueno, feliz día, amigo, Fernando. Betty, no, en serio, porque mirá, sos mi compañía, la verdad te lo digo con la mano del corazón, mi compañía diaria, todos los días, trabajo en la calle, tengo un reparto y la verdad que te escucho siempre y la calle está brava hoy en día y la verdad que escucharte siempre con una sonrisa, la verdad que vale la pena. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Ya te siento amigo, Fernando. Gracias, Betty, gracias. Gracias, gracias. No, lindas palabras, ¿eh? Nunca está de más que nos cuenten cómo viven el programa. Lo hacemos por eso. Fernando, ¿por cuál vas a arrancar? Mirá, tengo un tridente ahí que nunca podrían ser amigos, Betty. A ver, dale. Atención. El Tata González, Arizmendi y Cavani. ¿Qué? ¿Por qué? No entiendo, ¿por qué? Sí, Betty, está bravo ahí, ¿eh? Está bravo la mitad. ¿Y Arizmendi qué en el idioma? Las lágrimas de Arizmendi. Bueno, para mí es un mito eso, ¿eh? No, Pedro. Un rumor. Yo no entiendo mucho. La verdad no me meto en la vida de los futbolistas. Yo siempre defendía a los jugadores en la cancha. Para mí son los mejores. A veces no funcionan las cosas. Pero el Tata, Arizmendi y Cavani. ¿Por qué Arizmendi en el medio? ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque no le comió la germutón. No, pará. Hola, hola. ¿Qué? No, no. Fernando. Sí. Después de esta comunicación pasás a ser el uruguayo con menos amigos, ¿eh? No. ¿Cuál es para vos el uruguayo con menos amigos? Con menos amigos, mira, por ende, el Tata nadie quiere ser amigo de él. Olvídate. No, es un gran Tata, buen tipo. Y después, Luis Suárez, Peti. ¿Suárez? Sí, porque lo muerde a todos. ¡No! El Morro y el Lolo, dice. Muy bien. Vanessa Britos y Majo la del 13. Sí. Porque hubo un problema de polleras ahí, ¿no? Claro, por el Lolo, claro. Griezmann y Suárez, ¿dices ese? Sí. Para mí el uruguayo con menos amigos es... Michelini. ¿Cómo? Pone bueno. No estoy de acuerdo, porque por algo todavía mantiene la banca una cosa de locos. ¡Hola! Hola, buenas tardes, amigo. ¿Cómo te va? ¡Nah, brujo! ¿Quién sos? Karen, Peti. Hola, Karen. Feliz día. Muchas gracias, igualmente. Claro, estoy muy feliz de ser tu amigo. Yo también, no sabes cómo. Me alegrás todas las tardes. ¿Y las noches, gente, las alegra? Mi marido, Peti, mi marido. O sea que nosotros podemos ser amigos, pero hasta ahí. Hay que mantener distancia, Peti. Bien. ¿Se banca tu marido tus amistades masculinas? Sí. Sí, te deja tener, te deja, entre comillas, ¿no? ¿Te deja tener amigos? Sí. Eso es muy bueno. Karen, ¿por cuál de las dos vas a arrancar? Mirá, yo creo que el uruguayo que no tiene amigos... ¿Cuál es? Ah, le dije recién a tu compañero. ¿Cómo es el de la intendencia? Daniel Martínez. ¿Daniel Martínez no tiene amigos? No, no dice todo el espelote que hay en cada calle, en cada pozo, todo. ¿Vos te parece que una persona que hace todo este relajo puede tener amigos, Peti? Bueno, no. Con la mano en el corazón, decime la verdad. No, yo creo que no tendría amigos si hubiese dejado la canilla abierta y explotaba todo Montevideo. En su momento, hace años atrás. Ahí no solo no tenía amigos, sino que enemigo, no quedaba nadie. Pero no, no creo, no. Tiene amigos. Por algo está donde está. Sí. Uno llega a determinado lugar por amigos. No creo que... Sí, a ver, sí. Y llega al lugar donde está por amigos. Pero vos date cuenta toda la cara que se está mandando y se está ganando un montón de enemigos. La dupla que nunca jamás en nuestro país podrá llegar a ser amigos en el Día del Amigo. ¿Cuál es? Yo creo el Tony y el Schengue. ¿El Tony y el Schengue? ¿Por alguna razón en particular? No, más que nada por el amor a la camiseta. Bueno, el Schengue en su momento tiró la camiseta para la banda de Peñarol. Pero más que nada por eso. Más que nada creo que por un poco de amor a la camiseta. Más que nada por eso. Me suena más por el lado del Lolo y Polienta por los últimos bolongos. Y me parece que esa es una asociación más cercana. Pero está bien. El Tony y el Schengue. Victoria Rodríguez y Abigail Pereira. No sé por qué. Hola, Peti. Feliz día por acompañarme todas las tardes y sacarme una sonrisa. No te veo siendo amigo de Raúl Sendik. No tengo amigos en la política. De ningún color. El uruguayo con menos amigos es Astori. Y los que nunca van a ser amigos es... El Pepe. Y todos los periodistas, dice Omar. No, todos los periodistas no. Hay algunos que son alcahuetes y se ríen. Sí. Y no repreguntan. Y alaban. Bordaberri y el Pepe dicen al 101.9. El maestro Tavares y la empleada. Bueno, hubo amistad ahí. Sí. Con derecho a Rosy. Me parece que Yelsa es el uruguayo que tiene menos amigos, dicen al 101.9. Puglia y Sara Perroni. Me parece que nunca podrían llegar a ser amigos. Mujica y Never Araujo, dice José. Hola. Hola. Buen día, buenas tardes. ¿Quién es? Jorge, Peti, ¿cómo vas? ¿Cómo estás, Jorge? Y nos vamos con vos. Dale. Feliz día. Bueno, no somos amigos, pero está todo bien. Feliz día. No, 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 no. Pero, Jorge, yo pensé que como parte de la audiencia que sentías que... No, no, pero pará, no sos amigo de nadie. Le echás pala a todo el mundo, le estás chingando las perras a todo el mundo. ¿Y por qué te voy a decir feliz día, amigo? No somos amigos. Pero está todo bien, te escucho, te quiero pila, pero no somos amigos. Pero, Jorge, recién la audiencia se quejaba... Y porque son toda una manga alcahuete, pero yo no te alcahueteo. Pero yo pensé que llamabas porque aparte es el día del amigo y... No, 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 llamo por la encuesta que estás haciendo. Y te voy a decir quién es el que tiene menos amigos y cuáles son los dos que no sé qué, ni a palo. Ah. Señor Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo vas, Peti? Muy bien, ¿y usted? Pero perfecto, perfecto. Gracias, Jorge, por comunicarse, hijo de... Por favor. Jorge, Eunice Castro y su cirujano, dicen al 101.9. Va, sí, ponele la firma, pero... Pero no, no, no entra acá. Jorge... Va, la arruinó, pobre mía. ¿Por dónde vamos? Vamos por donde quiera. El con menos amigos. El uruguayo con menos amigos. El pato se lee. ¿Qué? El pato se lee. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Sí. El pato celeste, ¿por qué razón? Porque sí, porque es infumable. El pato celeste es horrible, es espantoso. Ni gracia para hacer una caricatura, tío, ¿no? O sea, has peleado. El pato celeste. El pato celeste. Bien. ¿Y entre qué dos uruguayos, no importa el sexo, considera que nunca podría llegar a haber una amistad verdadera? Entre los dos de todas las voces, Andrade y el veterano de Sanos. ¿Conrado Gios? Conrado Gios y Andrade. Y Andrade. O sea, conrado Gios dentro de todos los porqueros que hay todos los bancos a muerte, ¿no? Pero al Andrade ni a palo, odio. Es un forro. Es un... Bueno, feliz Día del Amigo, entonces. No. ¡Qué quilombo! ¿Para qué hacemos esto? Después pa' problemas. Al 2-400-8-2-3-5. Grite su deseo para este fin de semana, incluido el Día del Amigo. Podés saludar a tus amigos si querés. Al 2-400-8-2-3-5. Aprovechá la pausa para poner desde ahora Telefunken al 101-7. Telefunken al 101-7. Hoy sorteamos el lead de Telefunken. Lo podés ganar vos, ¿eh? Con un mensaje solo. Cuanto más mensajes envíen, más chances tenés. Buena suerte para todos. Telefunken al 101-7. Y en el Día del Amigo, Mano Amigo, Mano Amiga, Mano Amigue. Al 101-9. Mano, Viernes, al 101-9. Telefunken al 101-7. Se viene cumple malos.